Un comunicado de la Universidad Autónoma de México, una de sus especialistas aseguró que cada vez hay más evidencia científica sobre los daños potenciales a la salud del maíz transgénico. Wow, seguimos con el tema. Como el aumento del riesgo de padecer cáncer, malformaciones congénitas y abortos espontáneos. El académico enfatizó que la producción agrícola del grano nativo cubre los requerimientos de cantidad y necesidades alimenticias de la población sin necesidad de recurrir al cultivo transgénico. Quienes se oponen al uso de este método lo hacen también por el peligro que representan las variedades transgénicas para la biodiversidad del maíz. Las más de 60 variedades nativas de este cereal constituyen una enorme riqueza genética que servirá para cubrir las necesidades del mejoramiento genético actual y futuro. El investigador está al frente de un programa de monitoreo e identificación de secuencias transgénicas en alimentos elaborados con maíz, tanto tradicionales como los elaborados en industrias y también en muestras de semillas colectadas en algunos estados. De acuerdo con el investigador, este monitoreo es importante por cuestiones nutricionales, económicas, culturales e históricas, ya que el maíz es el principal alimento hoy de México, del mundo. El maíz es un alimento mundial. No, pero en México se usa para todo. Bueno, la gente se desayuna con maíz, se desayuna con maíz. Eso es increíble. Lo usan tanto para las tortillas como para comerlo como con otros. A mí me da la impresión, Perú también consume mucho maíz, también. Oye. En Guatemala y todo eso. Centroamérica y Suramérica son maiceros. A mí me da que el tema transgénico va a ser un tema que todavía van a pasar 10 años y vamos a estar hablando de eso. Sí mismo. Esto apenas pica y se extiende, como diría Frister. Este es el producto que más funciona, lo transgénico o el maíz, es el que más funciona.